¿Cuál es tu favorita Beverly Hills Cup 1 o la 2? Dirigida por el legendario Tony Scott, tenemos la secuela de Beverly Hills Cup. En esta, tras el intento de asesinato del jefe de la policía, Bogomil, el detective Axel Foyle regresa a Beverly Hills para ayudar a los detectives John Taggart y Billy Roswood en la investigación. ¿Cuál es tu favorita Beverly Hills Cup 1 o la 2? La mía es la 1, pero no es porque sea mucho mejor que la 2. De hecho, la 2 tiene muchas cosas que me gustan más. La dirección y fotografía principalmente, para mí son mejores en la 2. La acción en la 2 es mejor, pero ese elemento grounded y realista y sucio, que se ve ese grano y se siente palpable la película y más relatable, es algo que la 2 no tiene porque la 2 es como la típica secuela que tiene más presupuesto. Sus estrellas están en un mejor momento en su carrera. Es como Bad Boys 2. O mejor dicho, Bad Boys 2 es como esta película. Que leyendo de ella, tras el lechito de la primera, querían hacer una serie de Beverly Hills Cup, pero Eddie Murphy dijo que no y por eso es que tenemos esta franquicia de película. Sin embargo, curioso porque en el 2013 se hizo un piloto con los productores y Eddie Murphy, en donde iba a ser el hijo del personaje de Axel Ford, el protagonista, y al actor lo vimos en Beverly Hills Cup Axel F. Así que qué bueno que estoy haciendo la reseña de Beverly Hills Cup 2, porque eso me ayuda a apreciar más la cuarta parte. No, no va a haber reseña de la tercera parte, a menos que esos likes y esos views digan lo contrario. Así que la próxima reseña de Beverly Hills Cup va a ser la de la cuarta parte. El filme abre con una secuencia de robo, donde vemos a Bridget Nielsen, mejor conocida por Rocky IV, y la trama va brincando de manera ciertamente forzada entre los eventos de Beverly Hills con los de Detroit. Esta película, sin lugar a dudas, se beneficia grandemente del gran talento de Tony Scott. Esta película tiene una identidad visual y eso se nota mucho, obviamente en la cinematografía. Hay escenas que me encanta la colorización, me encanta, para mí es superior a la primera. La posición de la cámara, hay momentos donde la cámara la ponen detrás de elementos que bloquean, crean una barrera entre lo que realmente la cámara quiere que veas. Y eso es un buen lenguaje audiovisual, porque te pone el espectador en el zapato de la cámara y hace que uno se sienta ahí. Pero hay cosas que no me gustan. El libreto es decente, no está mejor que el de la primera. Es un poco forzado. La comedia también está más forzada. La acción yo creo que es lo más que se beneficia de que esto sea una secuela. La secuela suele ser una versión menos pura de la primera y una versión más extravagante. Y a veces eso no es bueno, a veces se beneficia de eso, a veces no. En las escenas de acción se beneficia un montón. La escena de la persecución en el camión de mezcla, en la madre, divertida. Me hace pensar en la de Blues Brothers, que esa escena de la persecución de Blues Brothers es ridículamente icónica y destructiva. Pero sí hay elementos que se sienten falsos y se sienten forzados. La risa de Axel Feo se siente forzada en esta película y entiendo por qué Eddie Murphy dejó de utilizarla, lo cual es una pena porque eso fue una de las cosas que yo estaba esperando escuchar en la cuarta parte y pues con películas como esta, en donde la utiliza básicamente para cerrar cada dos o tres escenas. Entiendo por qué él decidió cambiar su risa, lo cual es algo totalmente descabellado, pero siento que la esencia del personaje se perdió por la saturación en películas como esta. El uso del tema de Axel Feoil, tan amistad sobreutilizado en esta película, al punto de que deja de tener el impacto que uno esperaría. Cuando empieza la película con el saxofón, en la madre que también lo vemos, en la cuarta, todo lo que él hace sigue siendo adecuado para el personaje, pero una versión exagerada, por ejemplo, ahora se queda en una mansión. ¿Será necesario? No, de cierta forma entiendo estas decisiones, pero siento que esta segunda se va convirtiendo casi en una caricatura y si no llega a ser por las escenas de acción, la película para mí se hubiera caído. Una de las cosas que sí me gustó es la integración de los personajes secundarios en la trama. Tenemos el personaje de Paul Fraser, que es el detective Jeffrey Friedman, que está más involucrado en ayudar a Axel desde Detroit. Entonces también tenemos, obviamente, a los detectives Taggart y Rosewood, que específicamente a Billy le dan este desarrollo de personaje en donde desde que conoció a Axel ha cogido cosas de él y se ha vuelto un poquito más reckless. Y al entrar al apartamento de él, pues tenemos esta narrativa ambiental y eso me encantó y vemos los posters de las películas de Stallone, que como dije en la primera reseña, originalmente Sylvester Stallone era quien iba a protagonizar estas películas y por eso es que aquí vemos el poster de Cobra. Pero si quieres saber más sobre eso, verás la reseña de la primera parte. Lo que sí le doy a esta película es que sus líneas son más icónicas, como cuando están en el camión de mezcla. Y que sus bits de escena graciosa, escena de acción, su narrativa fluye mejor que en la primera, pero todo se siente un poco Rush. Es una película que va a todo hender por ahí. Lo cual para algunas personas va a ser bueno y para otras van a ser malo. A mí es como ¿cuál estoy en el mood de ver? Probablemente vea siempre la primera y después vea la segunda. No creo que vayas coger un día a simplemente ver la segunda. Es como que primera o segunda y brinco para la cuarta. Pero tengo que acestar que hay muchas escenas que me encantaron. La escena del campo de tiro, la escena en el strip club Titis y la que le sigue de este intento de asesinato en la calle en donde destruyen a todo el frente del strip club. Cuando va a la mansión de Playboy aquí no hay ningún personaje que se la pasó mejor que este extra. Y no deja ser una película graciosa no solamente cuando intenta ser graciosa sino cuando hay estos momentos todos guiños a la audiencia de momento él le dice este jefe de la policía que es medio no voy a decir corrupto pero sí está bien políticamente envuelto y todo imagen pública y él le dice esto es algo racial ¿Es esto algo racial? Eso me dio mucha gracia porque es una película que está consciente ¿verdad? de estos temas sociales pero no te los restrican en la cara simplemente lo utiliza porque es gracioso porque al final del día si algo es gracioso en una comedia debería estar en la comedia eso se impone a cualquier otra cosa y obviamente pues tenemos el final que es un final de acción como el de la primera pero incluso más el personaje debería estar con una bazooka sobre una versión exagerada de lo que pasó en la primera y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Beverly Hills Cop 2 una vez menos lo mismo que le di a la primera porque en realidad ambas películas son buenas y ambas películas entretienen y ambas películas tienen lo suyo pero también tienen sus deficiencias dicho eso son películas que me encanta ver pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!